El gobernador Carlos Amaya realizó una inversión en materia de salud para el beneficio y bienestar de todos los habitantes de Palermo en Paipa. Mucho lindo eso, está en un sector más central, muy amplio, muy cómodo, es una estructura muy bien hecha. Lo mejor que pudieron haber hecho. Era una instalación un poco antigua ya que hace como unos 30 años se construyó con la mano obra de la comunidad. Sí, eso era antiguo y por ejemplo eso les tocaba en un solo salón. Fue un cambio total para el corregimiento de Palermo. Guardando lo que hizo que hubieran por haber hecho todas estas obras así, creo que eso sí nos hacía falta. Estamos muy orgullosos y le agradecemos al señor alcalde y al señor gobernador. Maravilloso porque administraciones anteriores no habían hecho obras que verdaderamente impactaran y ayudaran a la comunidad. En este nuevo centro de salud prestamos el servicio de odontología, medicina general, enfermería, laboratorio clínico, actividades de promoción y prevención, la farmacia como principal para nuestros usuarios. Mensualmente estamos atendiendo 150 usuarios más cómodos y hay más privacidad en nuestros consultores. Primero que todo agradecerle a Dios y al gobernador y al alcalde que han hecho una gestión muy importante para este corregimiento. Pues al señor gobernador que maravilloso, la gente de Palermo agradecida. Que Dios los bendiga muchísimo por todo lo que hacen por Palermo. Muchas gracias, que está muy bonito esta obra. Gracias a que ustedes, queridos boyacenses, me dieron el privilegio de ser su gobernador, con sus recursos, con sus impuestos, estamos transformando a Boyacá. Dios les bendiga.